Marcelo Tinelli, Mi vida entera se puede resumir en una frase Tras idas y vueltas en el regreso del bailando a la programación del 13, Marcelo Tinelli, sorprendió al mundo del espectáculo al compartir en redes sociales una frase viral que resume el momento que está atravesando. . Tinelli, eligió Instagram Stories para descargarse, Mi vida entera se puede resumir en una frase, Nada salió como lo había planeado y está bien escribió en el posteo. . . Unos días atrás se mostró feliz en los especialistas del show, al hablar de su nueva productora Lafria, los nuevos empleados, y ultimando detalles sobre su regreso a la pantalla chica. . . Polémica, el tuit irresponsable y xenófobo de Flavio Mendoza. . Ayer, Flavio Mendoza, desató el enojo de miles de usuarios de Twitter al compartir dos publicaciones muy ofensivas para los inmigrantes y para los trabajadores. . . El famoso conductor, explicó que fue a un almacén y apenas entró le anticiparon que cerraban a las 12. . . Éramos 20 personas, después se quejan que no hay trabajo, patas suciodas. . . No les piso más el rancho, escribió el bailarín. . Inmediatamente recibió varias críticas, así que el presentador se defendió hundiéndose más. ¡Qué ridículo es los comentarios sin saber por qué lo digo! No es forma de recibir a los clientes y encima a los empleados todos extranjeros. ¿Saben por qué? Porque con ellos trabajan por unos meses y hay miles de argencinos sin trabajo, pero bueno digan lo que quieran. ¡Chao chau! escribió. Obviamente, los usuarios de la plataforma volvieron a reclamarle un poco de respeto y menos reclamos. Lo recoletamos más abajo. Lo gracioso es que hasta Natasha Haizu nió a la pelea, pero tomándola por otro lado. ¡Jodete por darle de comer a la franquicia del marido de Amalia Granata! escribió la morocha. Y recibió un como si yo supiera quién es el dueño. ¡Jodete vos por metida! ¿Qué pensás de lo que dijo? ¡Gracias a todo! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.